Todas las lesiones que tengo, me fracturaron la mano, me fracturaron el hombro, tuve esguince cervical de segundo grado, me reventaron la retina, yo fui la más afectada, también mis familiares como mi hermano, mi esposo y mi madre también fueron agredidos por ellos. En el cual yo vine y vengo a pedirle que me dé la cara porque ahorita, porque no salió, porque evadió todas las preguntas. ¿Pero cómo estuvo? Perdón, recuérdenos. De hecho, nosotros ni siquiera supimos por qué fue la detención. ¿Pero cuándo la detuvieron? Fue el 19 de agosto, la agresión de los policías. ¿Municipales? Municipales, exactamente. En la colonia Paseos del Maurelo. ¿Fue en la calle? Fue en mi domicilio. ¿Ustedes salían de su domicilio? ¿Cómo estuvo? No, de hecho, según perseguían a mi hermano los policías por una detención de tránsito, en el cual no es nada de su competencia laboral de los policías. Posteriormente ingresaron a mi domicilio, empezaron a ahorcarlo, y al ver mi madre que lo estaba ahorcando. ¿Sin una orden judicial? Sí, nada. ¿De forma extrajudicial? Así llegaron a mi casa y empezaron a agredirnos. Entonces, al ver a mi madre que lo estaban agrediendo, pues sale y le empiezan a golpear los policías. Entonces, escucho los gritos de ella y salgo a cuestionar cuál fue el suceso, por qué le están golpeando. Y en ese momento las policías agresoras se me dejaron ir. Yo les gritaba, estoy embarazada. Tenía sospechas de embarazo, en el cual me golpeaban el rientro. Y eso no se vale. Sí, o sea, yo también lo hago y vengo aquí porque hay más ciudadanos que han pasado por lo mismo. Me han contactado muchísima gente, a pesar de esos videos que subí, muchísima gente me ha contactado por lo mismo. Y aquí se para. Entonces, ahorita no me dan respuesta. ¿Ni siquiera el secretario de seguridad? De hecho, el secretario de seguridad me mandó, me dijo que viniera con él a una reunión. Vine y no me dio respuesta alguna. ¿Pero sí le atendió? Sí, sí me atendió, pero solo me dijo que le platicara, lo sucedió, pero no me dio respuesta alguna. Y yo venía por una respuesta. ¿Hay denuncia contra estos elementos de policía? Claro que sí, hay denuncia en el EMPLE, asuntos internos, contralorías y derechos humanos, en el cual también no veo avance de nada. ¿Cuántos elementos fueron los que? Fueron seis elementos, cuatro hombres y dos mujeres. ¿No recuerda la fecha de la agresión? El 19 de agosto. ¿Logró ver el número de unidad? Sí, fue la unidad DG 1039. O sea, fueron de tránsito y no policías, los que de forma extrajudicial, policías. Exactamente. ¿Fue durante el día? Más o menos a las 7, 10 de la noche. Ellos con el argumento de que supuestamente estaban siguiendo... No metieron argumentos de nadie. Solo se metieron ya. Solo se metieron. ¿Y a quién agredieron aparte de usted, de su familia? A mi esposo, a mi madre y a mi hermano. ¿A toda la familia? Carolina Bocchitz. ¿Y todos están lesionados? Todos sufrieron lesiones. ¿Y su opinión nada más de que el alcalde... Carolina? ...un asunto de agenda. Claro, o sea, que me dé la cara porque ahorita yo vine por una solución en la cual no vi respuesta alguna. Y pues se me hace algo incongruente de que presuma de que tenemos a la mejor policía, siéndolo contrario. Y bueno, ¿desde cuándo presentaste tú estas solicitudes a la Secretaría de Seguridad, Derechos Humanos y no has visto avance? Al día siguiente de la agresión. O sea, el 20 de agosto hicieron los trámites ante el MP, ante asuntos internos y no hay respuesta. No, no tenemos respuesta alguna. Por eso es que yo vengo a que me dé la solución. ¿Y como ciudadana qué sientes ante estos actos de...? Pues una impotencia, porque no solo soy yo, somos más ciudadanos a los que estamos expuestos como esta policía. ¿En qué colonia fue...? En Paseos del Maurel. En Paseos del Maurel. ¿Y la suben a la patrulla y ya posteriormente la llevan recorriendo cierto tiempo...? Me llevan de inmediato al parque estiva, pero me golpeaban, me pateaban. O sea, ¿la levantaron incluso...? Y me iban pateando en todo el camino. De hecho, en las grabaciones del parque estiva... Arriba de la patrulla. Ya las tenemos, en el cual se ve cuando la policía me va dando patadas, me escupía, me humillaba, me decía que era un ignorante. Cuando ellos vieron a otra unidad, acercarse, inmediatamente se suben y se van. De hecho, el parque industrial estiva es una propiedad privada, no tenía nada que hacer ahí, más que la unidad que está asignada. Por eso la unidad se acercó, para ver qué sucedía, y los elementos, haciéndose de delito, se suben a la unidad y se van. O sea, si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué huyeron al ver la otra unidad? Y todo eso se ve en los videos, que ni el MP, ni Asuntos Internos, nadie... ¿Nos podrían compartir ustedes los videos y los documentos que le han hecho llegar a la autoridad? Sí. ¿Ok? Serán las denuncias a Asuntos Internos y al MP. Y Contraloría Municipal y Derechos Humanos. Es hasta que ustedes se apersonan aquí en la sesión y lo hacen público, que ya les dan ya la... como la entrevista. Es conmigo.